Este conjunto habitacional se encuentra en Emiliano Zapata, casi esquina con Tlalpan y se colapsaron los últimos pisos, de acuerdo a lo que nos comentan unos trabajadores estamos desde la calle Avenida de los Montes, es la parte posterior y así se ve, así se ve por atrás este conjunto habitacional que está atrás de la calle Emiliano Zapata por la calle Emiliano Zapata ya está acordonada la zona, ya no permiten pasar por aquí atrás en esta calle que está junto a un hotel, se ve esto, ya hay aquí personal de bomberos está saliendo ya una ambulancia y así se ve este edificio este edificio en Avenida Emiliano Zapata